Hola, buenos días, no cabe duda que la carrera de Diego Verdaguer estuvo muy ligada a México. De hecho, su primera vez profesionalmente en nuestro país se dio en 1970 cuando llegó desde Argentina representando a su país en el segundo festival de la canción latina, donde recordaremos siempre con mucho cariño, querido Diego. Con las estrellas. Hola, hola, buenos días, no cabe duda que la carrera de Diego Verdaguer estuvo muy ligada a México. De hecho, su primera vez profesionalmente en nuestro país se dio en 1970 cuando llegó desde Argentina representando a su país en el segundo festival de la canción latina, donde esa noche se enfrentó a 25 cantantes de diferentes partes del continente americano y europeo. Entre ellos estaba José José, que esa noche dio una de sus mejores interpretaciones. Te recordaremos siempre con mucho cariño, querido Diego.